Raymond Manco era pretendido por Sport Boys para la temporada 2019. Sin embargo su futuro puede dar un giro de 180 grados. Raymond Manco ha tenido un buena temporada 2018 en el Unión Comercio. Este buen presente hizo que Sport Boys se fije en él y le presente una propuesta. Sin embargo su futuro no estaría en la misilera sino en el exterior. Lo más probable es que se vaya, indicaron desde la Administración Rosada. La noticia del regreso. De Raymond Manco al exterior llegó de parte de Juan Vázquez, administrador de Sport Boys. El exfutbolista confirmó que si bien hubo un acercamiento con el exjotita esto no procedería ya que al jugador se le presentó una oferta del exterior si bien es cierto. Estuvimos hablando hasta hace un par de días con Raymond Manco, pero él tiene una oferta. De afuera y lo más probable es que se vaya, indicó Juan Vázquez para Radio Ovación. D. Concretarse el pase de Raymond Manco, éste llegaría a sumar su sexto club en el exterior. Rey defendió las camisetas del PSV, Holanda, William II, Holanda, Atlante, México. Zamora, Venezuela, y Alhuacra, Catar. En el fútbol peruano pasó por los clubes Alianza. Lima, Juan Aurich, León de Juan Uco, Uca Jamarca y el último fue Unión Comercio. Dato. Raymond Manco, volante de 28 años, viene de jugar dos temporadas en Unión Comercio, donde fue titular y llegó a marcar siete goles.